Y continuando con la concurrida feria de Quasimodo, a continuación imágenes de la tradicional carrera de Morochucos, donde los intrépidos jinetes llegados de diversas partes de la región demostraron mucha habilidad sobre el lomo de los poderosos animales. Los jinetes muy jóvenes lograron ocupar los primeros lugares de la competencia. Al mismo estilo de los legendarios vaqueros de Norteamérica, decenas de intrépidos jinetes demostraron mucha destreza y habilidad montados sobre el lomo de sus robustos caballos. Esperamos que sean las mejores, porque año a año se va realizando con toda normalidad y sinceramente hay mucha expectativa. En este caso tenemos 33 frentes, o sea 33 participantes que han venido de diferentes lugares de nuestra región. Esta singular competencia se realiza muy cerca al estadio de Cotocoto en el distrito de Chilca y es conocido como la carrera de Morochucos que cada año cobra más aficionados. Sobre una distancia de 500 metros aproximados, decenas de jinetes clasificados en varias categorías buscan a toda velocidad ingresar primeros a la meta, no importa ganar por una lengua. Cada frento tiene 5 caballos y la carrera se está llevando a cabo de 3 en 3. ¿De qué comunidades de qué sectores están llevando? Bueno, hay varios, hay de Cauca, hay de Huancabelica, hay de Chayahuacha, hay de varios lugares, Chupaca, Pilcomayo, de muchos lugares hay, sí. En los últimos años la presencia de jóvenes, incluso de menores de edad, entre 12 y 15 años, se hace más frecuente por la habilidad y ligereza que tienen para montar a los animales. Nosotros un poco delimitamos la edad, no aceptamos niños menores de 10 años porque no tienen fuerza para dominar al animal, pero sin embargo algunos dicen que sí, efectivamente hay niños que sí dominan, nosotros preferimos que sean pues de 12 para arriba, 8 a 15 años. Sin embargo, gracias a Dios hasta el momento, no esperamos que no haya ningún accidente. A diferencia del hipódromo, en este improvisado circuito de línea recta, los jinetes la tienen más complicada, pues no se permite el uso de sillas de montar, lo único de donde se pueden sujetar es del pelo del caballo. Claro que sí, generalmente esta carrera la denominamos carrera de morochucos, pero toda vez de que año tras año ya va mejorándose el morochuco, entonces hay cierta confusión, pero sin embargo se hace una previa selección antes de que se haga la competencia. Miles de personas llegan hasta el sur de la ciudad para disfrutar de esta singular competencia, incluso los más entusiastas realizan apuestas con montos que pueden superar varios miles de soles. La característica de un morochuco son pues animales que no son muy altos, digamos, son de tamaño mediano, de pequeño a mediano, además son animales que no son muy robustos, que digamos, aparte de eso, tienen características muy especiales que serían. Listo, solamente llamamos entonces marcatura. Esta fiesta popular se organiza como parte de las actividades de la concurrida Feria de Coasimodo que cada año atrae a miles de visitantes que disfrutan con el paso raudo de los caballos. 40 metros, 40, 30 metros, 20, 10, llegaron. La nariz señores, parís, 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 parís ¡Legaron, llegaron y... ¡Legaron! ¡Avántate, abántate! Ya, 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 normal ¡Legaron, llegaron, 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 llegaron Gracias por ver el video.